Hola cámaras, espero estén bastante bien el día de hoy les traigo su dosis informativa ante la situación entre Ucrania y Rusia el día 28 de noviembre del 2023. Comencemos con nuestro informe dando seguimiento a las noticias más importantes que han sucedido a lo largo de toda la línea del frente en las últimas 24 horas. Y para eso, como lo es habitual en este canal, comparemos nuestras distintas fuentes abiertas y mapas que tenemos disponibles. El que ven en sus pantallas es la perrusa de Military Maps con la contraparte pro occidental de la Ivy Way Map y pro Ucrania Deep State. Así para que puedan ver ambas caras de la moneda y con eso tomar tus propias conclusiones con base en la información que les estamos compartiendo. Así que primeramente pasémonos al Mar Negro en donde en las últimas 24-48 horas se ha registrado una intensa tormenta de invierno. Vimos imágenes tanto de las olas que según se ha informado ha llegado a más de 10 metros de altura, arrasando toda la playa y zona costera de la península de Crimea, como también lo es en el puerto de Odessa, en donde la nieve básicamente ha cubierto las carreteras y principales viales importantes que utilizan los ucranianos para poder operar tanto para civiles como militares. Y claramente podemos ver lo impactante que son las imágenes mostrando a la madre naturaleza, destruyendo todo lo que se encuentra a su paso. Y digo realmente no estoy ahí, pero solo de ver los videos me da mucho frío. Si nos pasamos a la península de Crimea, es casi el mismo caso, solo que aquí no fue de nieve, fueron más de olas y lluvias, como también mucho frío. Lo que esto significa es que las operaciones militares definitivamente se verán afectadas y específicamente en cuanto Crimea podemos decir que muchas de las minas marinas van a ser ya sea destruidos o desplazadas a otras partes del Mar Negro. No solamente estamos hablando de Ucrania, sino también de Turquía y las zonas aledañas que se encuentran zona costera o playa. Y eso incluye algunos buques que se trata de comercio o ya sea para pescar, se verán rotundamente afectados por todo esto. Recordemos que también el ejército ruso ha construido una larga red de trincheras y fortificaciones en donde muy potencialmente vayan a ser destruidas a causa de esta tormenta. Así que veremos cómo se desarrolla esa situación. Esperemos que los civiles en ambos lados tomen sus precauciones para evitar que pierdan la vida ante estas adversidades. Pero bueno, ahora vamos a pasarnos al sur, específicamente al frente de Gerson, donde se encuentra la aldea de Krynki. Aquí los combates se siguen desarrollando. Continuamos viendo reportes de que los rusos están enfocando su fuego hacia la aldea de Krynki, incluyendo sus zonas aledañas, con el objetivo de frustrar los ataques ucranianos hacia esta dirección y al mismo tiempo desgastarlos. Por otro lado, las fuerzas ucranianas han estado enviando muchos de sus drones a las posiciones rusas que se encuentran en el pueblo, como también lo es en la zona forestal. La única información que podemos destacar desde nuestro último informe es que los ucranianos están activamente intentando abrirse paso hacia el bosque. Y según los reportes que se han filtrado, es que sí lograron consolidar su posición, pero que tras los enfrentamientos luego fueron expulsados. Bueno, esto es acuerdo de lo que dijo Raybar en su informe textual, en donde dicen que los ucranianos se vieron obligados a retirarse. Ahora, si nos regresamos al mapeo ruso, podemos observar que la zona de la disputa se ha incrementado, ya que los puntos verdes están detrás de la línea amarilla, lo que indica que los rusos están progresivamente perdiendo distintas posiciones en esta parte del frente. Tenemos que esperar a que tengamos un poco de confirmación, ya sea con base a imágenes, pero sí hubo un video que se filtró en el que se mostraba que se están desarrollando los enfrentamientos en toda esta dirección. Es muy probable que los ucranianos estén intentando utilizar la cobertura del bosque para continuar con sus maniobras, ya que la aldea de Krynkin sí ya fue devastada por la artillería y quedan muy pocas casas y estructuras que puedan utilizar como cobertura para mantener su punto de despliegue. Aún así, fuera de todo lo mencionado, si nos vamos al medio por ruso de Wargunso, ellos indican que la brecha ucraniana se mantiene bastante estable, dando a entender que los ucranianos todavía están maniobrando. Ahora, algo que también el lado ruso ha estado diciendo en las últimas horas es que los ucranianos están activamente presionando seriamente la línea defensiva rusa que se encuentra a las afueras de la aldea de Poima. Esto lo podemos ver en el medio por ruso de Raivar, en su último párrafo del texto, en donde dicen que los ucranianos han incrementado la actividad y que están activamente atacándola. Y por otro lado, en Wargunso, ellos en su reporte dijeron que con apoyo a la artillería los ucranianos intentaron avanzar, pero que la defensa rusa logró repeler todos los asaltos. Y claramente podemos observar que el comando ucraniano está intentando desarrollar un segundo eje de ataque con el objetivo de obligar a la contraparte rusa a enviar reservas y debilitar un poco la defensa que se encuentra en el principal eje de ataque en Krynki. Que esto esté destinado al éxito no lo sabemos con exactitud porque hasta el momento todos los asaltos han sido repelidos hacia esa dirección en particular, pero vemos que esa es la intención. Esta información solo viene del lado ruso, así que habrá que esperar a que haya un poco más de información por la contraparte ucraniana para verificar si esto es cierto. Pero de manera general, de lo que hemos visto, podemos decir que la defensa rusa está estable hasta el momento. Así que veremos cómo se desarrollan las cosas. Ahora vamos a pasarnos al sector de Zaporizhia, en donde los combates se siguen desarrollando. Y hemos visto bastante actividad a pesar del frío y de las condiciones del clima que están realmente pésimas hacia esta dirección. Si comenzamos en el eje de ataque de las afueras de origen, donde se encuentra la aldea de Robotino, podemos observar que aquí se encuentra la concentración de notificaciones. Lo que nos da a entender es que aquí es donde se han estado enfocando los asaltos y los principales enfrentamientos. Hoy vimos imágenes que desde Novopokrovka las fuerzas rusas contraatacaron hacia las posiciones de avance del ejército ucraniano que se encuentran justo a las afueras de Robotitne. En ninguno de los mapas que tenemos disponibles hemos visto un movimiento en la línea del frente, lo que nos indica que estos combates se están desarrollando sobre la zona de la disputa, es decir, donde se encuentran estos campos abiertos. Ambos ejércitos utilizan esta carretera principal, como también lo es línea forestal, para seguir enfrentándose. Más que nada buscando que ninguno de los dos bandos tenga la capacidad de abrirse paso hacia sus líneas defensivas. Recalco que en la última semana, casi mes, no hemos visto un movimiento significante en este frente, lo que indica que todo ha sido naturaleza posicional y duelos de artillería, con ocasionalmente asaltos como el que acabamos de ver. También lo que influye mucho son las condiciones del clima, como lo he recalcado en informes anteriores. Al mismo tiempo, también hubo reportes de que los ucranianos se están presionando en dirección general de Kopani, pero hasta el momento lo único que hemos visto es ataques ucranianos frustrados sobre estos campos abiertos. Y recalco que hay imágenes que fueron geolocalizados que confirman todo lo que estamos diciendo. Así que hasta el momento la situación aquí sigue siendo bastante estable. Ambos ejércitos continuamente luchan y trabajan estratégicamente hacia esta dirección para evitar que ni uno o el otro comando tenga la capacidad de enviar estas reservas y tropas que se encuentran en este sector a lugares más críticos en el frente, ya sea en Avdivka o en el este donde se encuentra Bachmut, como también lo es en Gerson. No obstante, se espera que en los próximos días haya más asaltos y se desarrollen los combates como lo es habitual. Ahora vamos a pasarnos al sector de Staramayorsk, en donde de manera general todo ha sido de naturaleza posicional y duelos de artillería. Aunque sí hemos visto una excepción en las afueras de Pritney, en donde unidades rusas han logrado expandir su zona de control en esta línea forestal y mejorado más que nada su posicionamiento táctico. Este asalto no es a gran escala, pero el avance sí les da la capacidad de hostigar a las unidades ucranianas que se encuentran entre Ritnopil y Staramayorsk, ya que les da visual hacia esta carretera y vía que conecta con ambas de estas aldeas, lo que esencialmente podrá dificultar los contraataques ucranianas y operaciones que se están desarrollando hacia esta dirección. Este avance lo podemos confirmar con base de imágenes, ya que podemos observar que unidades rusas están limpiando la metro por metro, como lo pueden ver en el video que les estoy mostrando. Fuera de eso, no hay cambios que sean de manera substancial, es todo lo que hemos visto. Veremos en las próximas horas si los rusos comienzan a desarrollar esa brecha o si simplemente fue un avance local. Ahora, si nos pasamos a Ogledar, el mapa de las fuentes prorrusas ha citado algunos medios de comunicación diciendo que en las dachas los rusos lograron expandir su zona de control ligeramente en unas estructuras o casas que se encuentran aquí, pero fuera de eso es todo lo que se ha dado a conocer. Es muy probable que esta maniobra fue local para simplemente mejorar el posicionamiento táctico. Aún así, esperaremos al día de mañana a obtener un poco más de confirmaciones y ya lo platicaremos un poco más a profundidad. Vamos ahora a pasarnos al sector de Avdivka, porque como ustedes lo pueden apreciar, hay muchas notificaciones acumuladas y eso es porque la intensidad de los enfrentamientos se sigue desarrollando de una manera constante hacia esta dirección en general. Si comenzamos en el flanco sur donde se encuentran las afueras de Bodiane y Jopitne, el día de hoy un dron ucraniano compartió imágenes que mostraba la cantidad de vehículos blindados rusos que fueron deshabilitados o destruidos en estos campos abiertos, dándonos a entender que todos los asaltos hacia esta dirección han sido frustrados o repelidos por los ucranianos y de hecho esto lo podemos confirmar con base al mapeo, ya que en las últimas dos semanas hemos visto continuamente información de ataques rusos, pero realmente la línea del frente no se ha movido, así que hasta el momento los ucranianos mantienen su posicionamiento defensivo. Ahora pasándonos de manera frontal, la situación para las fuerzas ucranianas continúa deteriorándose progresivamente hacia esta dirección. De hecho, como estoy grabando en estos momentos, he visto los primeros reportes preliminares de que unidades ucranianas se han retirado por completo de la zona industrial. Y la misma fuente dice que los rusos han logrado penetrar la defensa más de 460 metros de profundidad entre la frontera del Donetsk con Avdivka, lo cual como lo he mencionado en nuestros informes, teniendo en cuenta lo fortificado y defendida que está esta región, realmente es un avance substancial. Ha sido preparada por más de 14 años y ahora los rusos han logrado consolidar su posición detrás de la red de fortificaciones y trincheras que se encuentran en todo este sector. De hecho, hay imágenes que confirman lo que estamos diciendo en el video que pueden observar. Hay tropas ucranianas que están corriendo y retirándose, utilizando esta vía principal, como la hay de un tanque ruso que está atacando esta estructura, como también lo es esta casa. Así que teniendo toda esta información en cuenta y si comparamos los distintos mapas que tenemos disponibles, básicamente casi todas nos dan la misma imagen. Esta es la pro occidental del Live View Way Map y observamos que todo este territorio ya está bajo control del ejército ruso. Y si comparamos este recurso con una fuente un poco más conservador como la de Deep State, que es pro ucraniana, podemos observar que se ha actualizado y expandido más que nada la zona de la disputa y un poco el control por parte de las fuerzas rusas, aunque ellos han dejado que la zona residencial sigue estando bajo control del ejército ucraniano. Y ese es el mismo caso de la fuente abierta de Petrenko, en donde como ustedes pueden observar, dicen que los ucranianos todavía mantienen posicionamiento justo en la zona residencial. En las próximas horas tendremos un claro imagen de dónde exactamente yace la línea del frente, pero lo que todos podemos estar de acuerdo es que esta zona industrial ya está casi al 90 por ciento en control de las fuerzas rusas. Ahora, la razón por la cual esta zona industrial es tácticamente importante es porque yace sobre alturas tácticas que le darán la ventaja al ejército ruso de crear condiciones favorables para continuar con su esfuerzo, ya sea dentro de la ciudad de Avdivka o más que nada para tener control de la artillería, como también lo es sistemas antitanque a los primeras calles y bloques de la ciudad en sí. Lo podemos observar claramente en el mapa topográfico, en donde observamos que donde los rusos han logrado avanzar es básicamente donde se encuentra la colina. Esto lo platicamos en nuestro último informe y de hecho se los puedo apreciar un poco mejor en el mapeo de Google Earth, en donde si nos vamos a donde se encuentra la posición avanzada del ejército ruso, lo cual es alrededor de este cruce, podemos observar que ya subiendo a este bosque y colina y calle ya se comienza a ver progresivamente la ciudad de Avdivka. Ahora, esto en sí no será una tarea fácil y no necesariamente significa que la defensa en sí va a comenzar a colapsar. Digo, las fuerzas ucranianas tienen fuertes posiciones defensivas que se encuentran a lo largo del bosque, como también lo es en esta mina, es muy probable que lo utilicen para contraatacar continuamente, pero definitivamente los rusos se han abierto paso y posiblemente trabajarán en expandir esta brecha para crear un eje de ataque y simultáneamente atacar desde esta dirección, como también lo es en el norte y en el sur intentando abrumar la defensa ucraniana. Así que veremos en las próximas horas si tenemos más novedades e información de la situación en esta dirección y como ustedes pueden ver se acaba de actualizar el mapeo en donde se ha filtrado un nuevo video, así que mañana daremos seguimiento. Ahora vamos a pasarnos al flanco norte donde se encuentra la aldea de Krasnohorivka y Stepove. Como ustedes pueden observarlo claramente hay una concentración de notificaciones, lo que nos da a entender que hay mucha actividad desarrollándose en estos momentos. Hemos recibido información de que los ucranianos justamente en las afueras en los campos abiertos de Stepove han contraatacado y logrado retomar distintas posiciones avanzadas rusas. Y esto no es algo que solamente el lado ucraniano está promulgando, sino lo confirma la contraparte de los medios perrusos como el de Wargonzo. De hecho, en su segundo párrafo mencionan los ucranianos lograron contraatacar justo a las afueras de Stepove donde se encuentra la vía ferroviaria y que tuvieron un éxito parcial. Así que hay un consenso general de esta información. Ahora no se sabe bien con exactitud dónde exactamente hicieron estos ataques, pero sí vemos que algunas fuentes abiertas han indicado que en la aldea de Stepove los rusos se vieron obligados a retirarse de las primeras posiciones que habían tomado, lo cual de hecho hay imágenes de cómo los rusos están avanzando casa por casa y que son alcanzados por drones y distintos proyectiles de artillería, mostrando lo difícil que es consolidar su posición detrás de la vía ferroviaria, como lo hemos platicado anteriormente, ya que la artillería ucraniana está enfocando completamente su fuego en todo lo que se está moviendo en estos campos abiertos. Por otro lado, si vimos algunos reportes preliminares de que los rusos también están presionando activamente hacia la planta de coca, pero realmente hasta el momento no tenemos más detalles o imágenes que confirmen eso. Así que no lo estoy descartando, simplemente esperemos a que haya más información. Esta maniobra por parte de las fuerzas ucranianas tiene como objetivo evitar que los rusos puedan reagruparse y prepararse y mantener su presión y su esfuerzo constante hacia este pobre. Es por eso que están activamente contraatacando para frustrar estos planes. No creo que esto sea, digamos que una ofensiva a gran escala para llegar a Krasnohorivka, sino un movimiento táctico para frenar temporalmente los asaltos y más que nada la presión rusa que se ha estado dando en los últimos días. Se espera que el comando ruso continúe desarrollando ataques hacia esta dirección, ya que fuentes ucranianas han afirmado que todas las posiciones ucranianas en las zonas aledañas a Tepov están bajo intenso fuego de artillería, lo que nos da a indicar que es en preparación de más asaltos. Así que estaremos monitoreando eso y veremos si los ucranianos logran contrarrestar estas acciones que realmente son bastante constantes. Así que si nos pasamos un poco más al norte, también tenemos más información específicamente en dirección general de Novo Kalinove y Keramik. Imágenes que filtro al lado ucraniano han indicado que las tropas rusas han logrado avanzar y expandir su zona de control donde se encuentra esta línea forestal. De hecho, este mapeo ya la ha actualizado. Pero si nos vamos al de Deep State, como ustedes pueden observar, no lo han puesto en control del ejército ruso. Ya tenemos imágenes que lo afirma, ya que el dron está tirando munición a distintas posiciones. Al mismo tiempo, en dirección a las dachas, también medios pro ucranianos han indicado que los rusos están seriamente presionando hacia esta dirección y que han logrado avanzar distintas líneas forestales. No sabemos con exactitud cuál es exactamente, pero se sabe que es en esta dirección en general. Así que por ahora es todo lo que tenemos. No quiero exagerar las cosas ni tampoco echarles mentiras. Así que esperaré el día de mañana que todos estos combates que se están desarrollando en el norte, como también lo es de manera frontal, se desarrollen y ya cuando tengamos los resultados y podamos confirmar con base a imágenes, podremos determinar dónde exactamente yace la línea del frente y más que nada dónde se ha avanzado y perdido territorio. Vemos claramente cómo ambos ejércitos han puesto mucho equipo y recursos hacia esta operación. Es muy probable que nos espere una larga y sangrienta batalla por la ciudad de Avdivka. Así que estaremos al tanto. Vamos ahora a pasarnos al este de Ucrania, específicamente en el sector de Bakhmut. El ejército ruso en el flanco sur presiona continuamente hacia la aldea de Andrivka y Klishivka. El día de hoy vimos imágenes en el que podemos ver que la artillería rusa está enfocando todo su fuego hacia las posiciones ucranienas sobre la vía ferroviaria, como también lo es en los campos abiertos, lo cual los ucranienos utilizan para trasladarse hacia la línea del frente. En cuanto a los combates, se siguen desarrollando por ambas de estas aldeas y el ejército ruso mantiene la iniciativa. Esto no es algo que solamente lo podemos observar en el medio prorruso de Wargonzo, donde dicen que el ejército ruso está ejerciendo operaciones de ofensiva hacia Andrivka y Klishivka, y como también Kromovo, que tras estas maniobras han logrado tener éxito táctico y que han avanzado. Si comparamos esta información con la contraparte pro ucraniana de Deep State, en su informe mencionan que el ejército ruso continúa presionando Klishivka, Andrivka y Kurdinivka y que los combates se siguen desarrollando. Así que hay un consenso general ya que ambas fuentes están mencionando Klishivka y Andrivka. Así que por ahora no ha habido cambios territoriales en ninguno de los mapas. Es muy probable que se estén esperando a que salgan los resultados de estos enfrentamientos, pero claramente podemos ver que los rusos mantienen su presión constante. Ahora vamos a pasarnos al norte, en donde ya hay confirmado un avance por parte de las fuerzas rusas, específicamente en Kromovo, como lo acaba de mencionar Wargonzo en su informe. Esto lo podemos apreciar un poco más claro en Deep State, en donde esto es del día de hoy y esto es ayer. Ayer y hoy. Claramente podemos observar que la zona de la disputa se ha incrementado, dando a entender que los rusos están sobre Kromovo. No necesariamente significa que esto es una ofensiva a gran escala, pero sí que las unidades rusas están mejorando continuamente su posicionamiento táctico. No solamente lo es en Kromovo, también lo es en Yajidni Berhivka, donde también hemos visto imágenes de la artillería atacando distintas posiciones ucranianas que se encuentran. Esto están campos abiertos, como también lo es en Bondanivka. Por ahora es toda la información que tenemos disponibles. Vamos a brevemente a pasarnos al norte, en el sector de Kopiansk, donde se encuentra la línea del frente entre las regiones de Luhansk y Kharkov. Hacia esta dirección realmente ninguno de los mapas hemos visto cambios que sean substanciales, pero sí hay reportes que grupos de asalto por parte de las fuerzas rusas están continuamente buscando un hueco en la defensa ucraniana, específicamente en las afueras de la aldea de Zinkivka. Si vamos al informe del medio por ruso de Wargonzo, ellos en su último parfo mencionan que los rusos lograron avanzar distintas posiciones, pero que no lograron abrirse paso dado a la poderosa defensiva ucraniana que se encuentra hacia esta dirección y que está los campos abiertos repletas de minas. Esto ustedes claramente lo pueden leer del lado ruso, no me lo estoy inventando. Si comparamos esta información con lo que ha dicho de hecho a la contraparte ucraniana de Deep State, básicamente están diciendo la misma información donde dicen que los rusos no lograron consolidar sus posiciones, pero que lograron avanzar hacia el frente de la aldea, básicamente a las afueras de ellas. Así que es muy probable que los rusos estén buscando la manera de ya sea blanquear o romper la defensa ucraniana hacia esta dirección, pero que hasta el momento no han tenido éxito y con base a que la línea del frente no se ha movido en los últimos meses podemos decir que los ucranianos mantienen su posición defensiva. Si nos pasamos a las afueras de Petroshatneve, vimos imágenes de un dron ucraniano lanzando y tirando municiones a un grupo de asalto, lo que nuevamente nos indica que activamente los rusos están presionando la defensa. Consultamos otro recurso de fuentes abiertas para ucraniano y nos indican que los rusos han logrado expandir su zona de control ligeramente en las afueras de Liman Pershi, Sinkivka, como también lo es en Petroshatneve. Así que sí se está desarrollando algunos combates, pero definitivamente este no es el eje principal de ataque. Las maniobras del ejército ruso son con el objetivo de mantener fija todas las unidades ucranianas hacia esta dirección, así el comando ucraniano no los puede enviar hacia lugares más críticos o importantes, como lo hemos mencionado anteriormente. Por otro lado, también al mismo tiempo la contraparte de distintas fuentes ucranianas han indicado que los rusos se han visto obligados a traer reservas y a tropas recientemente movilizados para continuar con sus esfuerzos, dada al desgaste que han tenido los ejércitos hacia esta dirección. Pero bueno, camaradas, por hoy este fue mi informe y reporte sobre la situación en el frente. Ya nos hemos pasado los 20 minutos y no quiero alargar mucho este video. Agradezco a todos de corazón los que continuamente están viendo nuestros reportes y los invito a que se suscriban al canal para apoyar nuestro esfuerzo. Es algo gratis que puedes hacer tú que nos ayuda mucho. He intentado hacer videos todos los días, pero realmente con mi trabajo de tiempo completo no me ha dado mucho tiempo. Así que si puedo estaré subiendo cada dos días. Pero bueno, agradezco a todos como quiera los que se han quedado con nosotros. También pueden dejar su like, comentar su opinión de todo lo que platicamos el día de hoy. Y nuevamente, muchísimas gracias. Espero que tengan un excelente día. Adiós.